Buenas, bienvenidos al vlog del día... ¿Qué día fue hoy? Hoy es... Hoy es... 4 de abril 4 de abril, es verdad si está la fecha ahí Mañana es viernes No es viernes, pero casi es viernes Mañana empieza el piso de suena largo ¿Querés salir de nuestro blog? En mi cabeza es viernes Hola Me quiero bajar Estamos todos igual Es horroroso Todos me gusta Esto se lo dice yo Bueno, estamos en literatura Estamos aburridas Ah, estoy enferma Conta emociones, ¿qué se siente en tu vida? Yo... Yo siento pura tristeza Depresión Estrés 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 Ahora tenemos educación física, ¿no? Ay, es verdad Vamos a grabar mientras... Mientras acabar el balé Como yo, le escribo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La carita de la tri Tri ¡Drinking! Voy a hacer el análisis En todas casas se le tipo A ver, a ver Bueno Hola chiquito, ¿cómo le va? El día de hoy ¿Estamos en las ramas? Estamos por retirar las remeras Las mejores remeras del mundo No llego Para allá, huevos ya Sí Hola, saludos Hola ¿Cómo tenemos inglés? Bueno, eso Vamos a tener la remera y después nos vamos a ir a educación física Uy, porque eso es así No quiero ir Nadie quiere Quiero la remera Quiero la remera Vamos a tener inglés En inglés Después de educación física Nos tenemos morir Ya tenemos las remeras de la Macari Ya tenemos las remeras de la Macari Ya tenemos las remeras de la Macari No las mostramos Es verdad Bueno, después las mostramos No se nos hagan el hospital No se nos han ido Es una remera de la Macari Ya tenemos las remeras de la Macari No se hagan los niños No se hagan los niños No se hagan los niños La escucho ¿Escuchamos? La escucho 360 de la gente 360 de la gente Pasame ese video por favor Cuando grabe el tipo Cuando lo armen Pero pasa Lo subo a Youtube No, lo voy a subir a la cuenta secundaria Hola amigos de Valechusa Ay, me pegué fuerte Ay, se me está desarmando el coche Ay, igual está re bajita Ay, espera Bueno, saludos a Palulo ¿Cómo es eso que no vas a ir a la pintada? Está muy chiquita Pero dijiste que íbamos a ir juntas Yo en vez de me la hice anoche Bueno, pero yo te voy a estar esperando En cívico, voy a estar fuera, no me mando niña Pero, no, para mí me da miedo Me da miedo, me da miedo, me da miedo Me da miedo, me da miedo Ir hasta allá sola ¿Qué? Me da miedo ir hasta allá sola Sí, gracias, no vas a ir, sí Yo me voy a mi parada y te dejo ir ¿Me dejas? Bueno Mira, miralo, hacele así Hacele así Hacele así Yo estoy todo bien ¿Vos? Mal A ver, la carita No, no, no No, va La carita Ahí la tenés a la vaga No hice nada en literatura En inglés y en la historia del arte En educación física sí Porque corrí Me vas a arreglar el peinado para esta tarde Me vas a arreglar el peinado para esta tarde Me lo rehaces Para inglés, para la juntada Bueno, creo que hoy hay nada más para bloguear Dini Ahora sí, podés salir Hola Nos vamos a... ¿Quién te dijo que hiciste? ¿Cómo? Nos vamos a la pintada Tomar y va más tarde ¿Eso fue haciendo un blog? Sí ¡Ah! Sí, sí Agárralo Que se da que... ¡Hala, no! Oye, dimos la caja Hoy tenemos... Te, te, te... No, sí La reencontrémos No, la sacamos Porque tú vas a la vestida La remera Tenemos la pintada Y vamos a terminar súper sucias Entonces se los vamos a buscar Es la última actividad de la Macali Lloremos Después de la semana de campaña Yo me voy a inglés y después vuelvo ¿O te hagan acá? Sí Porque yo también voy a inglés Yo vengo a mi motín Pero nos vemos Chao, blog Chao 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 ¿Otra vez? He dicho blog Diez veces Mira, comía vibras bonas Vibras azules Vibras azules Miren, me quedaron re bonitas las trencitas Ay, no se ve nada ¡Mira! Ay, el mechoncito, el mechoncito El mechoncito se te ve re tierno A mí me encantan Pero tendría que estar de los dos lados Todavía me gusta el otro lado De un lado, de un lado De un lado De un lado, de un lado Por eso es que me arrastre pero se me dan las onditas de abajo Sí, por eso Es muy bonita ¿Ya comimos? ¿Por qué va a haber cerrado? ¿Ya comimos? ¿Por qué? Me aprieta Y... Ahora vamos a hacer la tarea de psicología ¡Qué horror la tarea de psicología! Yo me tengo que poner a hacer cosas de la lista Así que nos separamos Ay, sí, por favor ¡Párate! ¡Párate! ¿Trin y amable? ¿Qué pasó? ¡Trin y amable! ¡Tini, tini, tini! ¡La tini, tini! ¡La tarea de psicología! 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 ¡Chao! ¡Nos vemos después! ¡Cuando terminemos! ¿Por qué se están viendo? ¡La lupita! ¡La lupita! ¡Eso! ¡Y siempre se me hace así! Por eso no Vamos, vamos Vamos Esto me ayudó para mis crisis Esto es lo que me provoca las crisis ¿Grabaste cualquier cosa? Empiezo de vuelta Estamos haciendo tarea de crisis Teniendo una crisis a su vez Exacto Momento crisis Hola, esto ha sido un día en la escuela con nosotros No, no falta Porque falta el... ¿Cuál pintada? El cuento Tal vez en la escuela sí Yo no aparezco más Bueno, ¿y cuánto? La luna aparece más, es verdad Ya me voy Yo sí Ah, ya Yo sí voy a grabar un poco de blog en inglés Y en la pintada en la pintada también Vos, Santuto, no te despedís porque te vas Me despido Chao Chao Quedamos Quedamos Solo yo y la tribu No, pero encontré algo de algo No, pero encontré algo de algo No grabamos el tiktok, Luciana Bueno, en un rato nos vemos en la pintada No, igual no tiene nada que ver Tengo los pelos muy mal Miren, miren qué bonita es la descripción Ese es divino Sí, sí Y esos buques que se lo han hecho Está muy tierno Sí, sí ¿Cómo se va a hacer? Pasar el mapa Mira, re bien ¿Le hiciste algo para el blog? Wow, ahí está, es el segundo día de pintada Sí, como estamos, como loqueamos Pero yo quiero, para, yo te quiero mostrar Ay, pero que adivino Es que la tenía al revés puesta Para, que yo te quiero mostrar lo tuyo ¿Qué tal? No, el pelo, el pelo Como una bajadita No, acá no Y a la boca ¡No, la boca no! Ya que me pusiste las quejas recién Para el blog Ah, hola, hola blog de Youtube Nada más ¿Qué querés que os diga? Experiencias de la pintada La experiencia está muy buena Se me está ganando todo el cartel de pasto Creo que la O me quedó como un poco para arriba No sé si nos llega a alcanzar la Ñ y la E Sí, nos va a alcanzar Soy Maradona Huacho Digo E cada cinco años Miren, miren qué hermoso cartel Nos queda un poquito grande la O, pero bueno A ver, bueno no queda tan mal en la cara Podría ser pero Va a ser un blog Que casi no hemos hablado y he dicho la palabra VLOG diez veces seguramente Diez veces nomás ¿Ya salgaste? Es un video Pero pensé que quiero hacer como una foto Estoy como... Hola blog Estamos en la pintada ¿Te tiraron al barro? Sí, me tiraron al barro Fui al barro No, no Estamos haciendo un blog Un blog No, 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 no Agarraron un cacho de rosado y me hicieron Sí, sí, Macali Sí, 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 sí Macali, sí, sí, sí Macali, sí, sí, sí Macali, sí, sí, sí Macali, sí, sí, sí Bueno, el blog se termina en mi casucha Me sigue muy orienta Con el pelo duro, literalmente No se ve nada, pero bueno No importa Un outfit súper cabrón Piquete cabrón Nada, besitos, adiós Gracias